Bueno, lo de los libros ya se explicó. En la mayoría de las escuelas ya están los libros de preescolar, de primaria. Son pocos los estados en donde no se han distribuido los libros. En el caso de Chihuahua y de Coahuila, por lo que ya sabemos, los gobernadores de esos estados, la gobernadora de Chihuahua, el gobernador de Coahuila, presentaron una controversia y un ministro de la Suprema Corte resolvió que no se distribuyan los libros. Y por eso no se está haciendo. En otros casos ya se tienen los libros, pero no los han distribuido todavía. Que es Aguascalientes, Querétaro, Yucatán y Guanajuato. Pero ya los tienen, ya están incluso en las escuelas. Ahí no hay, entiendo ningún amparo, nada. Y en el caso del Estado de México hay dos criterios. Me parece que el amparo sólo obliga a la autoridad a no entregar los libros a 20 estudiantes. Y hay la interpretación de que no sólo a los 20, sino a todos los estudiantes del Estado de México. Hoy se va a tener una reunión con el gobierno del Estado de México, con el gobernador Alfredo del Mazo, con el equipo jurídico y con la secretaria de Educación y los abogados de la secretaría. Y se va a llegar a un acuerdo, si se entregan o no, todos los libros. ¡Gracias!